Muy buenas noches de vuelta, estudiantes egresados de la carrera de la licenciatura de Fisioterapia y Kinesiología. Estamos con la intención de completar la tesis. Para ese efecto, estas grabaciones, que en total tendrán seis cada alumno, de tal manera a que puedan escuchar y por sobre todas las cosas, llevar a la práctica todas las recomendaciones que se les da durante estas grabaciones. Para que al finalizar este tutorial puedan ustedes tener un trabajo que les satisfaga sobre todas las cosas. Un trabajo que pueda llenar la expectativa y un trabajo que le va a permitir acceder al título de licenciado o licenciada en la carrera de Fisioterapia y Kinesiología. Muy bien. En la última clase estábamos analizando las normas de Vancouver. Para ese efecto, de nuevo vamos a alzar ese documento. Vamos a ver un poco. Acá tenemos. Ya está abierto. Habíamos dicho de que la normativa que vamos a tener en cuenta para la presentación de nuestra tesis es la norma de Vancouver. Y en la clase pasada dijimos de que la última versión es del 2010. Y bajamos este documento de la Biblioteca Universitaria de la Universidad de Málaga, España, para que en donde se hizo un breve análisis y se trató de hacer una explicación más didáctica de lo que trae ese documento y que encuentro muy oportuno discutir con ustedes. Este documento ustedes tienen. Pero no obstante, repito, voy a volver a alzar en la plataforma a fin de que ustedes puedan imprimir y tener a mano para su consulta. Muy bien. Estábamos diciendo de que el marco teórico de un trabajo de investigación no consiste en hablar sobre el problema de la investigación a través de los materiales extraídos de distintas fuentes bibliográficas. Ciertamente eso se hace, pero no así como están acostumbrados en copiar y pegar indiscriminadamente. Si caemos en ese error, nos estamos prestando a plagiar un documento que es un delito. Entonces, debemos proceder como corresponde en esta parte. Y en este documento nos dice, nos habla en forma indirecta de ese aspecto. Nos habla en esta parte de las citas y nos dice que una cita es un párrafo o idea extraída de una obra para apoyar, corroborar o contrastar, corroborar o contrastar lo expresado. Las citas pueden ser directas o indirectas. Entonces, viene a ser un párrafo la cita o una idea extraída, un resultado, de una fuente bibliográfica que me va a ayudar a trabajar sobre el planteamiento del problema, trabajar, abordar sobre el planteamiento del problema de mi investigación. Estas citas pueden ser directas o indirectas. La cita directa es la que se transcribe textualmente, es lo que copiamos y pegamos, pero no de la manera como estamos haciendo, como están haciendo. La cita directa es la que se transcribe textualmente, debe ser breve, de menos de cinco renglones. Fíjense lo que dice acá, debe ser breve, de menos de cinco renglones. Está permitido copiar, pero debe ser breve, de menos de cinco renglones, de cinco líneas, no toda una hoja, no toda dos, tres hojas, cuatro hojas. Allá en el fondo, el marco teórico le pertenece a otra persona y no al autor de la investigación, tratándose de ustedes. Entonces, debe ser breve, de menos de cinco renglones. Se inserta dentro del texto, entre comillas. Ahí en el marco teórico, algo me interesó de una otra fuente bibliográfica, copio, de menos de cinco renglones, hasta cinco, ¿verdad? Pero debo escribir entre comillas, entre comillas, y un número, un número a continuación, ante del punto, ante de la coma, ante del signo de puntuación. Pongo un numerito allá arriba. Ese numerito recibe el nombre de superíndice. Y ese numerito va a ir en la bibliografía. Y ahí en la bibliografía vamos a colocar todas las informaciones referentes a ese libro que estamos usando. Y ya enseguida de eso vamos a hablar. Entonces, lo que copiamos debe ir entre comillas, y antes del signo de puntuación. Muy bien. Acá tenemos un ejemplo. Dice, La dieta sin gluten debe establecerse, se debe establecer solo después de confirmado el diagnóstico, ya que esta puede alterar los resultados serológicos e histológicos. Estas dos líneas se está copiando en un trabajo de investigación. La autora o el autor está copiando de un otro, de una otra fuente de información. Puede ser un libro, una revista. Y coloca entre comillas y a continuación un número. Y este número es lo que va a ir en la bibliografía, en las referencias bibliográficas. Número dos, y ahí colocamos el apellido, nombre. Apellidos y nombre de los autores, en caso de que haya más el nombre del libro. En fin, después vamos a ver qué es lo que vamos a escribir en esa parte. Desde luego que ya ustedes tienen conocimiento y estas observaciones que les estoy dando es nada más para recordarlas. Cita indirecta. Es la mención de las ideas de un autor con palabras de quien escribe. Se incluye dentro del texto sin comillas. Y el número de referencias se escribe después del apellido del autor y antes de citar su idea. Acá se colocó un numerito, ¿verdad? Y un punto. Quiere decir que todo lo que se escribió acá, esta universidad copió de algún otro lado, copió de esta fuente número uno, que allá en la bibliografía va a estar los datos, las informaciones referentes a esta fuente. Acá, yo estoy copiando una idea ajena, pero estoy escribiendo a mi manera. Estoy escribiendo, me estoy valiendo de una idea, de un pensamiento, de un resultado, de un trabajo ajeno, y estoy insertando en el mío. Y si yo estoy escribiendo a mi manera, no sé exactamente dónde, nos hago saber dónde exactamente empieza y termina la idea del otro autor. Por eso, al finalizar, se puede colocar un numerito y ese numerito va a ir en la bibliografía donde van a ir los datos referentes a esa fuente. Muy bien. O puedo nombrarle también al autor antes de empezar a escribir. Cungo, según, 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 paredes, según paredes, y ahí coloco el numerito. Y ahí escribo la idea del, de paredes, a mi manera, a mi manera. Esa forma de copiar una idea, un párrafo, un resultado, de un otro, de un otro autor, es lo que recibe el nombre de cita indirecta. Acá tenemos un ejemplo. Acá tenemos un ejemplo. Como dice Victoria. Victoria, un apellido, ¿verdad? Y acá se coloca el nombre. La dieta sin gluten puede alterar los resultados serológicos e epistológicos. ¿Verdad? La idea de Victoria, el pensamiento, el resultado, está en esto, pero escribí a mi manera. Entonces acá, como dice Victoria, y pongo el número acá arriba. Muy bien. Quiero aclarar lo siguiente, de que no tienen que padronizar lo que encontramos como ejemplo en nuestro trabajo. Acá dice, como dice Victoria, puedo decir, según Victoria, puedo decir, de acuerdo a Victoria. Entonces, esto puedo cambiar. Como dice Victoria, puedo decir, según Victoria, de acuerdo a Victoria, o pueden usar otras expresiones. vienen ustedes de la libertad. Acá se nombra al actor de la idea, de esa cita. Se le nombra. Muy bien. En el caso de un trabajo realizado por más de dos autores, no solamente uno, como en este caso, se cita al primero de ellos, seguido de la abreviatura y altura eq al. Entonces, Victoria eq al, si hay otros autores. Y su número de referencia, acá arriba. Acá arriba. Muy bien. Si no se nombra al autor, yo puedo no, 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 no nombrarle al autor o a los autores. Esto puedo eliminar. Entonces, la dieta sin gluten puede alterar los resultados serológicos e histológicos. Por ello, se debe establecer tras confirmar el diagnóstico. Y acá pongo el número. Acá al finalizarse, al finalizar la cita, la expresión que, referente a la cita que estoy trayendo a mi trabajo, pongo el numerito. Acá no se escribe el apellido del autor. Si no se nombra al autor, dice, el número aparecerá al final de la frase. Ejemplo. Ejemplo. Muy bien. Acá nos dice, en el estilo Vancouver, las citas se numeran con superíndice y sin paréntesis. Acá. Este es superíndice. Está arriba. Arriba de la expresión superíndice y se coloca sin paréntesis. Porque, ustedes van a ver en las investigaciones bibliográficas que hagan, de que a veces este numerito aparece entre paréntesis. Acá se escribe sin paréntesis. No se usan notas de pie de página, ahí en la hoja. Generalmente hay un escrito aclarativo abajo que se llama notas de pies de página. no tiene, no debe tener nuestro trabajo. Todos los documentos consultados se hacen constar al final del trabajo bajo el epígrafe referencias bibliográficas. Que sería para, no sinónimo, no es sinónimo, la bibliografía. Entonces, va con el nombre de referencias bibliográficas. Muy bien. Y en esas referencias bibliográficas, ¿cómo va a ir? Depende de qué material, de qué fuente, a qué fuente estoy recurriendo para extraer las citas. Consejos sobre referencias bibliográficas. Ahí está. Este es todo un capítulo, diríamos, que se coloca al finalizar el trabajo de tesis. Las referencias deben enumerarse consecutivamente según el orden en que se mencionan por primera vez en el texto. Entonces, uno, uno allá, uno en el cuerpo del trabajo aparece y uno en las referencias bibliográficas va a ir con todos los datos referentes a esa fuente. Allá en el medio del trabajo, de repente, utilizo otra vez ese mismo material, esa misma fuente. Otra vez, allá en el medio, voy a escribir uno. ¿Verdad? Pero en la referencia bibliográfica aparece en primer lugar. Por más de que ya estén, por más de que ya está en el medio. Después, por ejemplo, de la referencia número 10, aparece otra vez uno. ¿Por qué razón? Uno, porque yo estoy utilizando ese primer texto que utilicé al inicio del trabajo en esa parte. ¿Verdad? Pero ya no va a ir en las referencias bibliográficas de 1 a 10 y aparecer otra vez uno ahí en el medio. Una vez, nada más se cita. A eso se refiere esta parte. Las referencias deben enumerarse consecutivamente según el orden en que se mencionen por primera vez en el texto. En las tablas y en las leyendas de las figuras se recomienda que se utilicen números arábigos en superíndice y sin paréntesis. Se incluyen todas aquellas referencias consultadas directamente por el investigador. No se deben hacer citas de cita o segundas fuentes. Todo lo que consultamos debe ir en las referencias bibliográficas. Todos los documentos consultados y si en ese documento consultado ya hay una cita que corresponde a un otro autor es mejor que no subayemos a ese actor primario, a ese primer actor y a eso se refiere. Se incluyen solo aquellas referencias consultadas directamente por el investigador. No se deben hacer citas de cita. Se deben consultar los documentos completos de preferencia. Esta es una cosa que corresponde. Pero a veces nada más tenemos un capítulo ¿verdad? Un párrafo de alguna fuente pero lo ideal es que el documento completo tengamos a la vista debe evitarse citar resúmenes. Si por un motivo muy justificado se cita un resumen se debe especificar poniendo entre corchetes después del título resumen abstract en la bibliografía. En inglés. Los documentos que se citen deben ser actuales contemporáneos. Ustedes saben de que en el campo de ustedes la fisioterapia y kinesiología que es una ciencia que está evolucionando y de repente no pueden estar tomando un documento del año 1800 salvo caso de que no sea un trabajo histórico que es lo que estoy haciendo. Muy bien. Otra aclaración. Los títulos de la revista deben abreviarse según el título que utiliza la Nacional Librería de Medicina. Esta es su sigla. Podemos ver en algunos casos podemos investigar en forma conjunta a fin de que utilicemos correctamente las siglas. Muy bien. Luego en este documento aparecen ya los ejemplos y acá quiero que se detengan para que puedan ustedes ahora analizar las referencias bibliográficas que tienen en el proyecto y que tienen que transcribir en la estructura de la tesis que le estoy entregando. Si yo estoy consultando un libro de un libro estoy sacando una cita estoy extrayendo una cita ¿verdad? un número uno el número uno va a ir en las referencias bibliográficas y ahí primero el autor o autores acá la in entra algo p este es el inicial lo más ya del nombre dos apellidos a veces uno nada más más todavía cuando tenemos varios autores un apellido un inicial de nombre después el título el título del material el título del libro mejor dicho en este caso va a ser historia de la medicina historia de la medicina el volumen en caso de que tenga si es de varios volúmenes el libro la edición la edición la edición este Barcelona Barcelona dos puntos ediciones científicas y técnicas ediciones físicas y técnicas es la lugar de publicación edición edición es si es si el libro es de la primera edición segunda edición tercera edición si es una edición única no se coloca acá no tiene edición lugar de publicación este sí Barcelona verdad y la editorial dos puntos ediciones científicas y técnicas año 1998 el año se coloca por último utilizando las normativas de Vancouver repitiendo porque me enredé en esta parte el autor colocamos los dos apellidos inicial del nombre punto acá tenemos que cuidar punto título título historia de la medicina punto punto edición primera edición segunda edición tercera edición cuarta edición si tiene se nota que acá no tenemos lugar de publicación Asunción Barcelona San Pablo se coloca acá dos puntos dos puntos acá dos puntos respetamos estos signos de puntuación dos puntos editorial ediciones científicas y técnicas año 1998 1998 muy bien acá tenemos de varios autores fíjense Fauci As inicial de nombre As Casper DL fíjense que entre el apellido y el nombre no hay coma después de iniciales de nombres va la coma Fauci As Casper DL Braunwald E un solo nombre tiene coma Hauser SL Longo DL acá hay varios autores ¿verdad? varios autores y después el nombre el título acá Harrison principales de bueno está en inglés esto después volumen volumen uno ¿verdad? volumen uno edición décimo séptima edición edición décimo séptima edición tiene completo lugar Nueva York editorial MacGraw Hill año 2008 2008 por último acá acá también hay varios autores después el nombre el nombre del libro volumen volumen edición lugar editorial año punto y coma fíjense punto y coma aquí estos signos tenemos que respetar este es cuando estamos consultando un libro un libro después capítulo de libro tenemos nada más que el capítulo de un libro acá está el orden en que tenemos que presentar cómo tenemos que presentar así como corresponde hay que presentar estos signos de puntuación repito hay que utilizar artículo de revista que ustedes consultan mucho cómo debemos proceder ¿verdad? cómo debemos proceder al escribir la referencia bibliográfica que corresponde a la revista artículo de revista en internet lo que es más común para ustedes autores del artículo seis autores máximos hasta seis autores después altos indicando con eso de que hay otros autores título del artículo de la revista abreviatura de la revista y internet entre corchetes internet entre corchetes indicando de que se está bajando por internet año año ¿verdad? y acá escribimos entre corchetes la fecha de consulta si es hoy va a ser 25 de agosto 26 de agosto el volumen de la revista número páginas de la revista disponible en y acá la la dirección electrónica que copiamos del de la página acá ustedes tienen un ejemplo ¿verdad? un ejemplo que transcribe textualmente lo que está escrito acá todas estas observaciones quedan a cargo de ustedes yo no puedo ustedes me van a enviar su trabajo por correo y no puedo estar analizando esto punto por punto yo quiero que ustedes se tomen esa responsabilidad es ciertamente de que cuando terminan ahí voy a hacer una revisión minuciosa y de repente que por esta cuestión se le devuelva su trabajo no queda bien por eso le estoy pidiendo le estoy solicitando por favor de que procedan como corresponde como verdaderos investigadores y acá hay que leer no hay otra opción y ahora con este tiempo de pandemia disponemos de tiempo entonces dediquemos a nuestro trabajo de investigación muy bien y acá fíjense que estoy tomando nada más que tres ejemplos libro capítulo de libro revista revista que se baja que se consulta a través de internet después hay otras fuentes bibliográficas página web página web en una sede en fin hay una infinidad de de fuentes libro o monografía en internet como voy a escribir ¿verdad? como voy a escribir muy bien y acá para ampliar información hay algunas direcciones que ustedes pueden consultar de tal manera a que puedan enriquecerse muy bien voy a cerrar esto pero sin descuidar permanentemente vamos a ir analizando recordando muy bien ahora bien la estructura de la tesis a través de dos documentos a través de dos documentos que está en Word voy a alzar en la plataforma y que ustedes puedan bajar para poder ir para poder ir insertando ahí todos los que ya tienen del proyecto e ir completando de acuerdo a los a los a lo que tenemos esta primera parte que le estoy presentando dice uninorte facultad comunitaria de pedro juan caballero carrera de fisioterapia y kinesiología acá ustedes van a escribir el título de su trabajo ¿verdad? acá el título de su trabajo voy a borrar esto no va a ir ahí voy a escribir el título de mi trabajo entonces borro y escribo transcribo lo que está en mi proyecto de investigación tesis presentada para obtener el título de licenciado en fisioterapia y kinesiología así breve presentados por el primer integrante el segundo integrante orientador mi nombre completo está ahí Pedro Juan Caballero Paraguay 2019 fíjense que la primera hoja de la tesis no tiene paginación no tiene paginación esta primera parte de la tesis que va hasta el índice están las páginas están numeradas en numeral romano a excepción de este primero que ya se contabiliza que es un con numeral romano y va hasta el índice y después la segunda parte empieza con la introducción empieza con la introducción y esa introducción se pagina con números arábidos esto es con números romanos acá números romanos no sé si me escapó el número de arábido en esta primera parte vamos a ir este es uno romano que nos se coloca y acá el dos romanos y va hasta el índice con numeral romano la segunda parte de la estructura de tesis que va desde la introducción va con paginación con números arabios con números arabios a partir del dos esta este documento ya está configurado como para no entretenerse con está bien configurado no está bien configurado se respetan márgenes no ya está todo hecho entonces tengo que ir cambiando nada más tengo que ir introduciendo las informaciones referentes a mi tesis punto con relación a márgenes nosotros en la uninorte de pedro juan estamos acá utilizando cuatro centímetros a la izquierda por el encuadernamiento y arriba tres a la derecha tres y abajo tres generalmente un trabajo de investigación se publica en hojas con márgenes de una pulgada acá a la izquierda una pulgada arriba una pulgada a la derecha y una pulgada abajo que sería alrededor de 2.5 centímetros a la izquierda arriba derecha abajo nosotros nada más que por comodidad acá cuatro centímetros que es la parte que vamos a encuadernar y que ocupa el lugar entonces por eso ampliamos tres arriba tres a la derecha y tres abajo repito estos documentos ya están con márgenes ya respetados de acuerdo al requerimiento escribimos el nombre de nuestro decano yo quiero que en esta parte investiguen en la secretaría a fin de que si de por ahí no son datos muy actuales estos señores estos profesionales ya no son puedan cambiar verdad acá me consta de que el zootecnico Sergio Ortiz Mendoza sigue siendo director académico de la uninorte acá no hay ningún problema y me consta también que el doctor Juan Manuel Marcos sigue siendo el decano o rector inclusive eso quiero que consulten por favor yo no sé si es rector o es decano creo que es rector de la universidad del norte entonces tendríamos que modificar un poco esto queda a cargo de ustedes la hoja 2 actualizar como corresponde y al mismo tiempo le solicito de que me hagan saber de tal manera de que yo también pueda hablar con propiedad en una siguiente oportunidad un gran favor me haría segunda hoja tercera hoja es una hoja de presentación otra vez el título verdad sigue siendo una hoja de presentación tesis acá los nombres de los autores en esta línea borramos y escribimos nuestro nombre verdad y acá estos tres es para la firma de la comisión evaluadora en el momento de la defensa de nuestro trabajo acá no va a ir nada acá no va a ir nada así como está acá tampoco en estas dos líneas escriben su nombre completo por favor como corresponde acá esta parte tampoco esta es para la firma del orientador una vez que termine su trabajo entonces esta parte no va va a ir así como está la fecha de aprobación de una hoja esta hoja es opcional puede que un trabajo tenga como puede que no tenga porque ya va a depender de la del investigador o de los investigadores esta hoja 4 esta hoja 4 es de la dedicatoria y acá me habla se escribe en la parte inferior de la hoja lado derecho acá ya está le muestro como quedó esta parte vamos a ver un poco voy a fíjense acá está acá está la dedicatoria va abajo va abajo lado derecho va con el título de dedicatoria es una hoja opcional es una hoja opcional si quiero hago si no quiero no hay ningún problema muy bien página optativa en la que se hace mención a las personas a quienes el autor de la tesis o los autores de la tesis quiere dedicar su investigación se recomienda evitar el abuso de los nombramientos en algunos casos se aconseja agregar un pensamiento o frase especial que debe ser breve y moderado en aditivos evitando los los disminutivos a mi maridito a mi qué sé yo evitar esas cosas es una cosa seria formal entonces por favor creo que acá escribir demasiado en esta parte no corresponde después hay otra hoja opcional optativa que es de agradecimiento página optativa puede no tener el trabajo de usted que va encabezada por la palabra agradecimientos ¿verdad? esto si vamos a agradecerle a varias personas agradecimientos él o los autores del trabajo hace mención de las personas e instituciones que contribuyeron y apoyaron la realización de la investigación los agradecimientos se redactan de manera formal no anecdótica en forma formal muy bien esto por último se hace por eso es que no no precisamente por la forma de paginar que estoy dividiendo en dos partes sino que esta parte puede distraernos entonces por eso está en un documento bien aparte porque nada más que en un momento dado al finalizar prácticamente el trabajo se trabaja sobre este sobre esta parte después viene el resumen el resumen ¿verdad? el título del trabajo los autores ¿verdad? ustedes trabajan hasta dos el resumen acá aparece que después en su debido momento vamos a estar analizando de nuevo pero acá está el marco teórico referente al resumen de cómo debemos proceder ¿verdad? y por último para completar esta parte viene viene el índice todo numeral romano y acá se acaba esta primera parte en un segundo encuentro vamos a hablar de la segunda parte en un siguiente encuentro que sería ya la tercera vamos a hablar de la de de la segunda parte de la estructura de la tesis repito esta primera parte y esta segunda parte voy a alzar en la plataforma de tal manera a que ustedes puedan tener y utilizar por sobre todas las cosas al mismo tiempo esa breve recomendación de la elaboración de la tesis y también el material referente a las normativas de Vancouver va a ir en la plataforma muy bien por de pronto muchas gracias y hay cosas que tienen que trabajar enriquecer el proyecto e ir llevando ya en la estructura de la tesis para luego ir completando hasta luego